¡Vamos! Estamos en la reinauguración de lo que sería el club. Esta comisión hace desde noviembre que está. Y bueno, estamos mostrando las nuevas instalaciones, cómo se arregló la cancha de básquet, como pudieron ver, se pudo pintar, bueno, muchas reformas. Y aparte de este mural tan emblemático que muestra la historia de lo que es el club y los compañeros del Banco de Santa Fe, la lucha. Es una muestra de que realmente en este tiempo se pudo armar y rearmar el club para que todos los socios puedan venir a disfrutar de sus actividades, demostrando la transparencia con la que estamos trabajando y las ganas, por sobre todo, de querer mejorar el club. Los clubes hoy en día están decayendo, lamentablemente, por la situación económica en la que vivimos. Y es muy importante sostenerlo. Por suerte contamos con el apoyo de muchas instituciones en la que pudimos lograr este tipo de cambios. Pero es concientizar que la gente del barrio se pueda acercar. Vamos a hacer actividades sociales también, si se puede, de lectura, computación, para el barrio, para quienes lo necesiten, más allá de las actividades deportivas que se están dando. Crecimiento, crecimiento, particularmente desde mi lugar de mujer. Crecimiento e inclusión, inclusión femenina. En la comisión directiva hoy somos tres mujeres. Ojalá que seamos el 98%, si se pudiera. Pero bueno, es esto, la inclusión del sexo, del género femenino. Y muchas más actividades, particularmente que los compañeros del banco puedan venir a disfrutar, por sobre todo, porque este es un club de bancarios, de empleados del Banco de Santa Fe. Y bueno, seguir comprometiéndonos a nivel social cada vez mucho más. Trabajar con barrios, barrios de la zona y barrios mucho más alejados, tener un compromiso.